El primero es tener todos los días de seguridad acá como autoridades. Tras difundirse un video el fin de semana donde se muestra al diputado Rubén Chambi siendo abordado por efectivos policiales y militares circulando en una movilidad en la localidad de Camiri, donde al interior transportaba dos personas que luego fueron presentadas como científicos, que llevaba un supuesto producto para combatir el coronavirus. Ya surgieron algunas reacciones por parte de parlamentarios. Se están utilizando los bienes del Estado para otros aspectos y nunca la Cámara de Diputados ha solicitado que se vaya a hacer gestiones con supuestos científicos, científicos que dicen que ya tienen la cura del coronavirus. Por lo tanto, no nos van a tomar el pelo, aquí hay gato encerrado y esto se tiene que investigar y solicitamos al Ministerio Público que de oficio empiece a investigar. El diputado Chambi en el momento de la revisión a su motorizado señaló que el Pleno de la Cámara de Diputados tenía previsto sesionar este lunes y por tal motivo se dirigía hasta la Ciudad de La Paz, argumento que fue desmentido por el diputado Gonzalo Barrentos. Está mintiendo y está faltando a la verdad. El diputado Rubén Chambi, diputado del MAS, que ayer ha sido detenido en Camiri, ha manifestado y ahí están los videos que él se estaría trasladando a la Ciudad de La Paz a una sesión que ha sido convocada por la Cámara de Diputados y es falso. Acá está la convocatoria. La convocatoria que ha hecho la Cámara de Diputados es para el día miércoles 8 a las 8 y media de la mañana y además el comunicado de la Cámara de Diputados dice que solo se otorgará permisos para ir a la sesión del día miércoles. O sea, recién nos tienen que dar estos permisos. Recordemos que al interior del vehículo del asambleísta se encontró botellas de bebidas alcohólicas. La autoridad desconoció que era de su propiedad.